Hugo se ha quedado dormido ¡Corta! ¿Cuántos vídeos tenemos con esta pandemia? ¡Corta! Pero que yo corto en edición Venga, tú duérmete No, Hugo se ha quedado dormido y cortas la cámara Vale, ¡ala! ¡Qué puñetazo! Chicos, vamos a contar lo que tengo A ver, las monedas dan igual, luego las contamos No dan igual, ¿eh? ¿Cuánto dinero se gana en YouTube? ¿Cuánto dinero se gana en YouTube? No, ¿cuánto dinero ganamos, no? YouTube es una parte Bueno, claro, pero a la gente le encanta saber ¿Cuánto ganan los youtubers en YouTube? Le encanta, yo lo busco, busco vídeos Nadie lo dice claramente, ¿eh? Porque varía de mes a mes Y porque es muy relativo Porque a veces ganas Bueno, eso que lo explique otro Y va a decir Es que hay tantos vídeos de visualizaciones El SEO, porque no sé qué Vamos a contar los billetes Vale 50 Así se puede pasar una tarde 70 Contando su dinerito Eso es mucho dinero, ¿eh? 90 Hay veces que hemos ganado en un mes 300 euros con YouTube Muchas, muchas, muchas Y un mes que hemos ganado 9000 euros con YouTube O sea, ahí está lo menos Pocas, pocas, pocas Una vez Pero muchos, muchos meses, chicos Ganamos 300 400 ¿Qué os parece? Que son muchas horas de trabajo Por eso que no se metan 500 Claro, es que es mucho trabajo Y muchos, muchos meses Pero nos gusta mucho Pues porque seguimos Vamos a brindar por ti Porque seguimos Con los 400 euros No, seguimos porque nos gusta Porque es creativo Porque a mí me encanta Porque he aprendido a editar Porque nos hemos comprado unas luces preciosas Con los 200 euros No, y otra cosa Hemos conocido gente Que jamás hubiéramos conocido Si no hubiéramos salido De nuestra profesión Hemos trabajado con marcas Que es muy bonito Relacionarte con el departamento De marketing Con los intermediarios Con las agencias O sea De repente se ha empleado muchísimo Nuestro mundo Y eso es invertir en felicidad Porque la vida es una aventura Entonces tienes que salir de aventura Sí, pero una cosa que yo quiero decir Es que Si nosotros solo contabilizáramos El dinero que ganamos sin marca Sin haber trabajado con ninguna marca Que nosotros hemos trabajado con pocas Pues no podríamos vivir de YouTube No, por eso yo Hombre, ya otra cosa Es todo el rato marcas Y marcas Y marcas Y marcas Continuo, continuo, continuo Que a mí me cansaría como espectadora Y me debéis 30 vosotros No, 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 no Te compré la pizarra A 6 me debes 6 euros Porque la pizarra Y todo lo que te compré Fueron 20 y pico 110 Pero ¿En qué otras cosas trabajamos? Para rellenarlo de YouTube Bueno ¿Para rellenar? Para rellenar el dinero Espero que no ganamos con YouTube Entonces mira Yo te digo Yo por ejemplo Soy actor Y también escribo Y soy guionista O soy dramaturgo Etcétera, etcétera Y da muchos cursos Muy chulos Y doy imparto cursos Muy muy bonitos Storytelling De cómo contar tu propia historia De cómo hablar en público De cómo estructurar Entonces A mí me encargaron hace poco Un proyecto muy bonito Para un hospital de Álava Escribir un corto Que ha dirigido Jordi Monedero Que muchos lo conocéis Escribir un corto sobre Cómo la convivencia lingüística Enriquece la sociedad Cómo el euskera Y el castellano Cuando te trasladas a otra región Y tienes que hablar Esa lengua Esa lengua Esa lengua Cómo te enriqueces como persona Entonces era un desafío muy fuerte Porque yo no sé euskera Sé caiso Arrechaldeón Osondo Egunon Pues eso No os voy a contar de qué va Pero sí que me gustaría Que me pusierais preguntas Para hacer un vídeo Luego con vuestras preguntas Sobre cómo se escribe un guión O cómo se escribe Porque es una cosa muy bonita Es un oficio súper bonito Hugo me dijo un día Papá ¿Por qué no tienes un oficio real? Porque escribir no es un oficio real Qué rico Y le dijimos ¿Cuál hice? No sé Conserje farmacéutico Me dijo cocinero Me dijo cocinero Y me metió en un curso de cocina Hugo tienes razón Cuando te pones a escribir ¿Sabes lo que hay? Nada Hombre y cuando te pones a dirigir Poco No hay Bueno por lo menos tienes un texto Y unos actores Pero no Pero es muy poco tangible Aquí tengo poquito 120 Es muchísimo Hugo No os perdáis el vídeo ¿Vale? Pinchar Está abajo ¿no? Pinchar aquí Y aquí Pinchar Es muy bonito Otra vez Otra vez con los calzoncillitos Un saludo